Se viene una fecha muy importante para vos, para tu programa, Pase de Gol 5 años. Es verdad, Augusto Negro, nada, primero agradecerte a ti y a toda la audiencia de Artías Noticias. Sí, es verdad, 5 años de Pase de Gol, un día inolvidable para mí. 3 de junio del 2016 comenzaba el primer programa de radio de Pase de Gol. Unos nervios, tenía que no te cesar, y bueno, pero antes de eso, el 22 de mayo, cuando volvimos de Montevideo, de la capital, hablamos con Germán Lecuader, y Germán gentilmente nos dijo que podíamos hacer trabajo a nivel de campo de juego en el Estadio Matías González, y así que ese día, sábado 22 de mayo del 2016, en realidad comenzó la actividad de Pase de Gol aquí en Artías. No en radio, en el estadio. Después, el 3 de junio, sí, bueno, fuimos a radio, Radio Terminal, y ahí fue, reitero, donde comenzó el primer programa de radio de Pase de Gol. ¿Cómo surgió tu gusto, tus ganas de trabajar en el deporte? Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque en realidad comenzó con un sueño, con una idea de niño, siempre fuimos apasionados por el fútbol, por el deporte, no hemos podido llegar, como jugando, como jugador, pero siempre, bueno, digo, qué bueno sería si un día yo pudiera tener la oportunidad de motivar. A ver, Pase de Gol es un programa más que nada motivacional, ¿viste? Incentivar, colaborar, alentar al chico, al jugador, a los seniors, al fútbol femenino, que también está en alta ahora, a los niños del fútbol infantil, el bifútbol también, y la idea, te repito, es motivar, ¿no? Es alentar, porque, bueno, el deporte es salud, ¿no? Y has tenido la chance de entrevistar a grandes jugadores que me imagino que en su momento habrán sido también referentes tuyos. Por ejemplo, ¿de quién te acordás? Algunas notas que dijiste, pucha, estoy entrevistando a este jugador que lo miraba en la tele y lo escuchaba en la radio. Sí, sin dudas, sin dudas. Este es un gran semillero, tú sabes, Augusto, que Artigas no deja de dar excelentes jugadores al fútbol mundial, no solamente de Artigas, del interior de Montevideo, sino que del exterior también. Y, bueno, hemos entrevistado a Rubén Paz, a Venancio Ramos, a Wilmar Cabrera, cuando estuvo aquí también, Carlos Bueno, y ahora el chico Darwin Núñez también, que lo vimos cuando prácticamente, no nacer, pero era chiquito y, bueno, y pasaba a entrenar en la luz así en el barrio, por nombrarte a algunos, ¿no? Pero, en realidad, también nos hicimos amigos con Nacho Alonso, que hoy es el presidente de la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol. Este, varios y varias realmente, bueno, personalidades. Tuvimos la oportunidad de estar en Brasil, en Porto Alegre, en el estadio del Gremio, en la Arena del Gremio, en Cachillas do Sul, en el estadio de Juventudes. En fin, también conocer lugares, ¿no? Que por medio de esta actividad del periodismo en el deporte, más que nada en el fútbol, este, bueno, se te dan, este, se te abren puertas y también, bueno, lo más lindo para mí son las amistades que te deja el fútbol, ¿no? Porque vos, a veces, ni te imaginás que podés ser amigo, no sé, ponerle, de Luis Suárez. Y cuando menos esperás, el salteño viene a salto o el propio Darwin, no sé, en fin. Este, y te haces amigo de una persona que jamás te imaginabas que podías tener una amistad, ¿no? Te felicito, Juliano, por estos cinco años. Es un lustro de vida en los medios de comunicación. ¿Cuál es el mensaje para las personas que están comenzando? ¿Y cuál es tu reflexión en estos cinco años? Bueno, no sé si están comenzando en el tema de hacer lo que uno hace. Sí, la idea es, primero, yo compartí algo que me quedó y dice, apasionate por lo que haces. Primero, creo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Vos tenés que estar apasionado por lo que vos haces, porque vas a tener dificultad, el tema económico ni que hablar, y con el tema de la pandemia más ahora, pero el tema es no bajar los brazos, ¿no? Es seguir. Las dificultades son enormes, pero si vos le pones ganas, si vos le pones empeño, si vos le pones dedicación y te apasionás por lo que vos haces, las cosas se van a ir dando. Todo trabajo tiene su recompensa, ¿no? Y bueno, y la reflexión es nada, más que nada, agradecer, ¿no? Agradecer, en primer lugar, a Dios, porque hay que tener fe y confianza, que es lo que tenemos, y eso también es parte de lo que nos mueve, ¿no? A hacer lo que hacemos, en primer lugar, y por supuesto que también agradecer a la gente, ¿no? Aquellos que te apoyan, aquellos que te alientan, de repente una empresa, un comercio, o alguien que es independiente, pero aporta el granito de arena para que vos puedas seguir también. Digo que eso es algo importantísimo, cuenta y cuenta mucho, y a no bajar los brazos, a seguir adelante. Y la reflexión es nada, es agradecer, agradecer y seguir, ¿no? La idea es seguir creciendo, creciendo. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a Artías Noticias, a ti por la diferencia, también por la entrevista, y bueno, y por supuesto que, como siempre dice Juliano, ¿no? ¡Pase de gol! ¡Pase de gol! Gracias por ver el video.